Hola, mi nombre es José Daniel y yo soy Alex. Y hoy queremos hablarles de lo que sucedió en la tragedia de Conéctico, donde niños como nosotros han sido asesinados en sus escuelas. Se supone que la escuela es una extensión de nuestras casas. Sí, se supone que ahí no nos debería de pasar nada. Se supone que papá y mamá deberían estar tranquilos cuando vamos a la escuela. Sí, se supone que es un lugar para prepararnos y ser mejores, no para que no se asesinen. Pero para esos niños no fue así. Pero ¿qué pasa con nuestros padres? ¿Que no se han dado cuenta? ¿No se dan cuenta? Y también ¿qué pasa con los niños que no se han dado cuenta? Es muy obvio lo que está sucediendo. Además se está apoderando del mundo. A los niños nos han engañado, haciéndolos creer que matar es divertido. Es súper divertido, es la moda. Fíjate muy bien. ¿Cuál es el videojuego que no puede faltar en la colección de los niños? Halo. Mira, yo también lo tengo, me encanta. Y hasta llegué a hacer Sargento Online. La verdad es que no entiendo nada. Déjame te explico. Adam Lanza, el asesino de los niños, jugaba a juegos como este. Pero quería más acción y quiso pasarlo a la vida real. Ahora puedes entender cuál es la trampa. Estos juegos nos enseñan a que matar es súper divertido. Yo sentí mucha tristeza cuando supe que Adam Lanza había matado a todos los niños. Yo no quiero hacer entrar a la lanza cuando crezco. Yo hoy voy a morir con esa cadena de mal que nos engaña. Yo no quiero que más niños vivamos con miedo. Ya sé que muchos dirán que estamos locos. Pero yo quiero un mundo sin violencia. No queremos más armas. No queremos más violencia. No queremos más asesinatos. Queremos un mundo feliz. Queremos un mundo lleno de amor. Queremos un mundo sin miedos. Te invito a que tú también rompas con esa cadena de cosas malas que el mundo de hoy nos presenta como divertidas, pero que son malas. No queremos más. Te invito a que yo no los voy a irle a la universidad. Dino a la violencia y a los juegos malos, dile sí a los dos, dile sí a la vida. Dino a la violencia y a los juegos malos.